Bueno estamos en esta reunión de deidades por una buena causa, tenemos que encontrar a los sucesores de los poderes pervertidos. Es por el sueño que tuviste es verdad hermano, pensé que ese mal antiguo jamás volvería pero creo que sus palabras fueron ciertas después de todo. Hermano estos poderes están muy desequilibrados, ¿crees que haya sucesores de estos poderes? Recuerda que nuestro padre está muerto y ese mal antiguo ya casi regresa, lo sé, así que tienes que dar de prisa hermano. Tengo una idea, pediré ayuda a mi hijastro y a mi hija, iré a la tierra hermanos, nos vemos luego. ¿Qué día tan tranquilo? Bueno iré a ver a las chicas. Espera hijo, necesito tu ayuda. ¿Qué pasa padre, en qué te puedo ayudar? Hijo, un mal muy antiguo se acerca, no sabemos de dónde vendrá, y necesitamos encontrar a los sucesores de los poderes pervertidos. Pero si tú eres un dios ¿por qué no los buscas tú? Hijo, no cualquiera puede manejar estos poderes, son muy sagrados, representan el valor y determinación de proteger a los que amas. Dicen que estos poderes sólo sirven para hacer cosas pervertidas, pero también sirven para proteger a eso que tanto amas. Hijo, ¿quieres saber más de estos poderes? Claro padre, dime más de estos poderes. Bueno, todo comenzó cuando tu abuelo derrotó a un mal muy fuerte, él era el portador del poder líder de todos los poderes pervertidos, y ese poder, era el hentai, cuando él estaba a punto de morir, divido ese poder, el primero en nacer, fui yo, junto con el poder de lechi, mi poder representa la tenacidad, esa tenacidad de poder ver a las chicas, pero también de proteger a los que amas, el segundo en nacer fue el yaoi, junto con mi hermana adoptiva jovita pero la conocida como la negra en su mundo, el poder del yaoi representa el valor, ese valor que tienes para enfrentar cualquier cosa, incluyendo a los homofóbicos de este mundo corrompido, y proteger a tu ser amado, y por último tenemos al yuri que nació junto con nuestro hermano menor Bruce Lee, que representa la esperanza, esa esperanza de estar cerca de la chica que te ame puramente, estos poderes pueden manejarlos tanto como hombres y mujeres, por desgracia estos poderes están dormidos dado que nuestro padre murió, los equilibrió, y ahora estamos buscando a los sucesores de estos poderes, sin el poder de lenta y los demás están muertos, por eso necesitamos tu ayuda jalo que pueda padre, y creo que ya se quien es, padre deseame suerte hijo, te confiamos esto, cuídate y suerte